Un, dos, un, dos, tres Y agarran su paredito damas y caballeros Hoy no mas Y nos vamos A nuestra ruta Más hermoseres que el sol Y más blanca que la luna Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Esos ojos que tienes Un brazo mejor yo Con tu boca de manzana Me dejo corta el rastro Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Mi maquilla me va sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mi me gusta Para compartir mi lecho Delgarita de cintura Y obultadita del pecho Dicen que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a qué hora es vida mía Viva el sol, viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Viva el sol, viva el sol, viva la luna